Y este es un bloque especial, porque le vamos a rendir homenaje a una de las artistas más emblemáticas de Latinoamérica. Alguien que marcó un antes y un después en la cultura de habla hispana. Quiero recibirla a ella, Natalia Maldini. ¿Hace cuánto se estrenó la obra de mi vida? Hace más de 60 años. Y podemos decir que fue la obra que la propulsó a usted y a su grupo de teatro hacia la fama absoluta, ¿verdad? Sí, fue un momento bisagra no solamente para el grupo, sino para la concepción del arte en toda Latinoamérica. Y lo interesante de esta obra es que rompe con el límite de las definiciones, porque podemos decir que es una obra de teatro, pero también es una película. Y también es una serie de televisión. Incluso es considerada por muchos como el ensayo definitivo de la coyuntura político-económica del siglo XXI. Es verdad. Y además está en la quinta dimensión. Está más allá de lo conocido por la humanidad. Es tan vasta como el espacio y tan eterna como el infinito. La obra de mi vida. Lo de Kaiosama es para la gilada. La aposta es que Goku aprendió a volar por primera vez, voló en el torneo contra Piccolo. Pero no, René, porque ahí no estaba volando. Ahí estaba cayendo con estilo. No, no. Ese... Bueno, ¿empezamos? Ya empezamos. ¿Cómo? ¿No dijimos que íbamos a hacer una obra sobre unos actores que hacen una obra? Bueno, la idea es esa. Estamos los cinco hablando de una friqueada como esta, así entre tanta película famosa o actores conocidos, la gente genera un vínculo con nosotros, no una relación con el público. Ya estamos actuando. Sí, sí, ya sé. Yo estaba siendo el tipo que llegaba e interrumpía la charla para ensayar. Sí, sí, ya sé. O sea, yo estaba siendo el tipo que le explicaba, el tipo que llegaba e interrumpía la charla para ensayar. Yo creo que deberíamos marcar un código para ver cuándo estamos actuando y cuándo no estamos actuando. ¿Lo decís de verdad o estás actuando? Estoy actuando. Yo creo que deberíamos marcar un código para ver cuándo estamos actuando y cuándo no estamos actuando. ¿Lo estás diciendo de verdad o estás actuando? Ah, lo estoy diciendo de verdad. Yo, Casper. Nada de personaje. Tengo una idea. Cuando estamos adentro del círculo somos nosotros en versión personaje, pero cuando estamos afuera del círculo somos nosotros en versión actores. Bien, pero yo creo que si vamos a hacer una obra sobre unos actores que hacen una obra debería haber un segundo círculo. Sí, pero ¿para qué? Si estamos afuera de los círculos somos nosotros nosotros. Si estamos adentro del primer círculo somos los actores de la obra. Y si estamos adentro del segundo círculo somos los personajes que interpretan esos actores. Me gusta. A mí también. Idem. A mí no. Me parece una idea muy rebuscada. Bueno, a mí me parece que antes de juzgarla deberíamos probarla. Eh, este, este. La Teresa la está probando. Me encanta. No quiero sonar obse, pero ¿no podríamos ir pidiendo la comida si llega justo al mediodía? Ya está listo el segundo círculo. ¿Pedimos empanadas? Sí, pero ¿dónde? En la puerta hay unos flyers. Los chicos del Centro Cultural Batallón Militante tienen una cooperativa que hace unas empanadas que no son muy ricas, ni tienen mucha variedad, ni son grandes, pero estaríamos colaborando. Se robaron todos los flyers. Sí, yo las conozco, pero no te las traen en el momento. Van a pedir empanadas. Yo prefiero que me piden una ensalada porque no estoy comiendo harina. Yo quiero una de carne, una de atún y una de esas que tiene tomate, pero también tiene queso y una cosa rara. La cosa rara es albahaca, la empanada es caprese. ¿Y si no hay atún? Si no hay atún, que no haya nada. Come en casa. Yo quiero caprese, zanahoria y una de brócoli. Yo quiero de carne, una de carne, de pollo dos, una de jamón y queso y si no hay atún, pédimela de casparo que me la coma yo. Nati, preguntá si tiene ensalada y si no tiene, pédime una de pollo, dos de carne y una de jamón y queso y que se vaya a toda la mierda. Listo, promo uno, tres de mousse, un kilo de helado. Perfecto, gracias. ¿Seguimos probando? Sí. Yo no me quiero casar con la primera idea. De hecho, creo que hay que seguir proponiendo. Y ya que hablamos de propuestas, quiero proponer un musical. Porque nunca hicimos uno como grupo y aparte sería el primer musical Ander y de bajo presupuesto de la ciudad de La Plata. Me encanta. Siempre quise hacer un musical. Tomemos un referente como disparador. Por ejemplo, Moulin Rouge, que tiene una combinación estética del romanticismo del siglo XIX y la cultura pop. Ah, igual no vi Moulin Rouge. ¿Cómo que no viste Moulin Rouge? No sé, no se vio. Es la del director de Romy Julita. La de DiCaprio, no, la vieja. Ah, esa sí la vi. Igual de DiCaprio me gusta mucho más otra. El aviador. No sé si la viste. No la vi. Bueno, esa la dirige Scorsese. Igual ellos ya habían trabajado juntos en otra, en Pandillas de Nueva York, con Daniel Day-Lewis. Ah, ese lo tengo, del profesor Chiflado. No, ese es Jerry Lewis. No, ese es de Murphy. No, ese es profesor Doolittle. Doctor Doolittle. Y veamos Moulin Rouge. ¿Hace cuánto que no vemos una película todos juntos? ¿Vimos alguna película todos juntos? Vos escucha, vimos todos juntos. No, ese día fui a la casa de Popo Arnala Cortina, que se le cayó. La que seguimos todos juntos es Twin Peaks. La película, no la sé. No, yo esa noche salí a bailar con el Popo. La que vimos todos juntos es Bananas. No, Bananas yo la vi con Jorge y ustedes no estaban. Yo no vi Bananas. Sí, viste Bananas. No, vi Bananas. Sí, viste Bananas. Es la que está a Estalone, caga para los una vieja en el subte. Es verdad, vi Bananas. Pero no la vi con vos, la vi con el Popo. ¿Y? ¿Te gustó? Muy buena. Ewan McGregor, un groso. Sí, es genial lo que hace en Star Wars. ¿Qué hace en Star Wars? Es Obi-Wan. Sí, igual la obra de la vida de Ewan McGregor es Transpoint. No, ese gran pez. Sí, pero tendría que ser el labio Philip Morris. Hablando de la obra de la vida, ¿por qué no avanzamos? Eso significa que en 20 años Ewan McGregor va a estar... Chicos, chicos, ya pasaron como tres horas y todavía no llegó la comida. Qué raro. Natalia, ¿pediste la comida? Sí. Salí del círculo y contestá. Natalia, ¿pediste comida? Sí. Salí del círculo y contestá. ¿Pediste la comida? No. ¿Cómo que no pediste la comida, Natalia? Estaba actuando. ¡La concha de la lora! ¡Me estoy cagando de hambre! No es mi culpa. Establecimos un código y yo lo seguí. Me parece que lo de los círculos se está volviendo demasiado confuso. ¿Por qué no volvemos a la idea del musical? Tomemos un referente como disparador. Por ejemplo, Moulin Rouge. Que tiene esta combinación estética del romanticismo del siglo XIX y la cultura pop. No, no vi Moulin Rouge. Pero la vimos recién. Claro, pero estábamos actuando. ¡Pero la viste igual! No, estábamos adentro del círculo. Estuvimos dos horas con la televisión apagada. Está siendo muy confuso. ¿Por qué no frenamos un poco? Vamos a buscar... No. No volvamos a entrar al círculo. Puede ser que no salgamos nunca. Como en esa película, el círculo. El cubo. Sí, lo que sea. Es verdad. Nos sentamos en el piso. Yo creo que deberíamos trabajar sobre una biopic y tomar una figura nacional. ¿Podemos tomar algo así? Ponerle Olmedo. Y trabajar el actor popular, el vínculo con el espectador, con el público. No, Olmedo no. Sí, expláyate. Decía que podemos trabajar lo que es el actor popular, algo nuestro. Si no te gusta Olmedo, no te gusta, bueno, Palito Ortega. No, Palito tampoco. Primero, porque es un grasa. Y segundo... Y segundo, porque si hay un representante de la cultura popular, ese es Ando. No. No tomas nada. Segundo, porque Palito Ortega en realidad representa una sociedad argentina que no quería ver lo que estaba pasando en los años 70. Primero, Palito Ortega es mucho, mucho más representativo que Sandro. Y después, ¿qué tiene que ver? Domelico, Cásped. ¿Por qué tienen que ser todos hombres? Tomemos a Lolita Torres, por ejemplo. Porque además tiene que ser una mujer porque lo voy a protagonizar yo. No, 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 no. No estoy hablando del protagónico, Natalia. Estoy hablando de reivindicar la cultura popular. ¿Vos querés hacerte a tocar en Argentina? ¿Cómo vas a decirlo, yanqui? Tenemos que volver a lo nuestro. A la gambeta, a algo más pícaro. Los capocómicos, Calle Corrientes, las vedettes. Todas figuras que reivindican la dictadura militar. ¿Y todos los musicales que vos estás nombrando? Todos son de países que subvencionaron a los milicos. Estamos siendo un poquito extremistas. ¿Por qué no volvemos al punto? No estoy hablando con vos. Sí, volvamos al punto. Eso no tiene nada que ver. Bueno, no importa. Hagamos foco en la obra. Cuando te conviene tiene que ver, cuando no te conviene tiene nada que ver. Tienes razón, Natalia. Hagamos foco en la obra. En este momento el foco no está puesto en la obra de tu vida. Está puesto en que mis amigos son los tibios de mierda. Sí, tienes razón, Casper. No, Casper. El foco está puesto en mi obra de mi vida. ¿Qué? ¿Tibio? ¿Qué te pasa? Sí, posta, Casper. ¿Qué te pasa? Chicos. A ver, claramente lo de tibios no lo dije por todos. Ah, vos sos un pelotudo. Mirá, René, espero que estés actuando, porque no me voy a bancar de que me hable de esa manera. Más vale que no estoy actuando. O querés que deciste un personaje para decir que sos un pelotudo. Chicos. ¿Qué querés? ¿Quién dibujó un tercer círculo? No, no, no. Se acabó. No estamos preparados para trabajar el metalinguaje. Natalia tiene razón. Yo volvería al tema del musical. Tenemos un referente como disparador. Por ejemplo, Moulin Rouge. Que es una combinación estética del romanticismo del siglo XIX con la cultura pop. No la vi, Moulin Rouge. Ah, está buenísimo. Yo la vi en el cine. Para mí tenemos que seguir probando lo de los círculos. No, lo probamos 12 horas y no funcionó. Pero es que lo probamos sin saber que lo estábamos probando. Perdemos un día entero pelotudeando. Entiendo que a ustedes no les importe porque no es la hora de su vida. Pero a mí sí me importa. Así que considero que la semana que viene deberíamos ensayar el doble de tiempo para recuperar todo lo que perdimos hoy. Ahora me voy. Lo llevo. No, quiero caminar sola. Te acompaño. Dije sola. ¿Estás actuando? No. No está actuando. Constantemente estamos actuando. Somos intérpretes de nuestro propio destino y no podemos distinguir entre la realidad y la ficción. Los límites se confunden, Emi. La obra de mi vida. Pues ya lo sabes, deja de preocuparte Miremos hasta el final y volvemos a empezar Pues ya lo sabes, deja de preocuparte Miremos hasta el final y volvemos a empezar Miremos hasta el final y volvemos a empezar